En el departamento de Tarija se registró nueve casos positivos de dengue. Se desreactiva el plan de prevención. Si bien no se tiene un incremento de casos positivos de dengue, el Servicio Departamental de Salud reactivará el plan Combi para evitar la proliferación del vector. En la fecha tenemos nueve casos según lo que informa el responsable del programa de dengue, de los cuales en esta semana número seis de la gestión 24 son tres, dos en el municipio de Hermejo y uno en el municipio de Yacuibano. En cualquier momento puede aumentar o esperemos que se mantenga, ¿no? No tenemos que bajar la guardia en ninguna de las enfermedades ni patologías. Se va a reactivar el plan Combi, donde es la educación, la capacitación y lo que es la situación esta del recojo del material que se convierte en un reservorio, ¿no? Pero pedimos a la población de que pueda hacerse carne, pueda empoderarse de esta enfermedad, esta problemática, para que ellos nos apoyen, porque nosotros como personal de salud no vamos a abastecer a todo lado. Entonces, son ustedes dentro de sus hogares quienes pueden apoyarnos eliminando todos esos reservorios, tapando los tachos con agua, botando las llantas que generan agua, botellas vacías y demás, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.